Hola, para todos los que se preguntan a qué me dedico, ya me dedico a meter casas aparte de mis de mi joven que son las uñas, me gusta mucho este trabajo porque es un trabajo en el cual puedo compartir más tiempo con mi familia, en el cual puedo entrar a mis hijos a trabajar conmigo el día de hoy vamos a hacer una casa vacía, una casa que se le va a hacer completamente D-Clean se acaba de mover mi clienta, compro otra casa más grande y me dijo que viniera a hacer D-Clean porque la van a vender, es el baño es la recámara principal, todo tenemos que hacerlo a detalle porque es D-Clean, es el baño principal y bueno, no está tan sucio pero sí un poco, no está tan sucio debido a que, aunque la hago cada semana pero como movieron cosas aquí ando, limpiando, miren mi ayudante, digálo Melani mi ayudante que viene a ayudarnos en las vacaciones a limpiar casas no quise, no quería, no quería, pero se vino si andamos limpiando, acá es la cocina cocina, vamos a limpiar gabinetes, ya le tuve que hablar a una amiga que me viniera a auxiliar porque creo que era mucho trabajo para mí mi amiga viene en camino a ayudarme a ver qué podemos hacer así, a ver en cuánto tiempo así, ya está totalmente vacía a Melani le dan ganas de bailar cuando está trabajando vamos a limpiar esto muy bien mateando el piso vamos a hacerle todo gracias 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 ¡Gracias!